En este programa de negocios siempre hemos insistido en que de toda crisis se derivan varias oportunidades si uno es capaz de darles la mirada correcta a cada una de esas situaciones. Esa es parte de la historia que les vamos a contar hoy con Claudia Carolina sobre un emprendimiento absolutamente hermosísimo e inspirador que está cambiando la vida de muchas personas en edad escolar. Claudia Carolina, bienvenida a nuestro programa de negocios, ¿cómo le ha ido? Muy bien Juan Carlos, muchísimas gracias. Vamos a empezar a contar cómo fue lo del revés económico, un momento duro, difícil en su vida, pero de ahí surge una gran oportunidad. Claro, mira, nosotros como familia, desde mi esposo y yo generalmente hacemos los negocios juntos, hicimos un proyecto empresarial, siempre en el mundo de los libros y en el mundo de la educación. arrancamos un proyecto, duró cinco años y tuvimos una quiebra grandísima, motivada por una negociación que no cerramos bien. Nos vimos frente a la situación que ningún emprendedor se imagina que va a pasar y es tener una quiebra altísima, grandes compromisos económicos pendientes de atender, estar frente a la decisión de sacar bien tus empleados, que es la gente que se quedó contigo y te apoyó en los momentos de sacar adelante la empresa y en los picos altos y bajos, y tomar la decisión de decirles, bueno, el recurso que queda lo vamos a usar primero en cerrar correctamente este capítulo laboral de ustedes y de ahí para adelante enfrentar muchos caminos. Empezar a abrir un nuevo emprendimiento como el caso de Emprendedores, cuéntenos esa historia. Mírame, Emprendedores nace en el momento más crítico de la quiebra, nosotros estábamos ya habiendo superado algunas cosas, pero con los compromisos económicos encima y los cuestionamientos personales que tú se haces en torno a cómo pudo pasar esto y no me di cuenta. En ese momento nuestros hijos estaban estudiando en un colegio que trabaja mucho el tema del emprendimiento y su rector, el señor Gerardo Posada, me dice, Claudia, no te lleves los niños, déjalos aquí y miremos qué alternativas encontramos. Ahí me invita a que conoce mi pasión por la educación, mi formación y me invita... Ahí estamos hablando del colombo canadiense, ¿no? Es el colegio canadiense y el rector Gerardo Posada, a quien le tenemos mucho agradecimiento porque la verdad es que aunque creemos mucho en la educación, en ese momento tu pensamiento se nubla y sale alguien que ve capacidad de sentir que probablemente tú ni siquiera habías visto. Y así es como nace este proyecto donde estamos viendo portadas de libros. Exactamente. A ver, entonces, ¿en qué consiste el proyecto? Mírame, en un principio él me dice, escríbeme unos módulos de emprendimiento para los niños, tú manejas muy bien ese lenguaje, yo con baja creencia, mi esposo me dice, sí eres capaz de hacerlo, nos vamos con el poquito cubo que queda en la tarjeta de crédito, se va mi esposo solo y se va y me compra algunos libros y me dice, dale, vamos para adelante. Escribimos el primer libro, el libro fue muy caserito, digo yo siempre, viene un año después, llega a manos de la directora editorial de la SID, que publica libros para médicos y profesionales de la salud y dice, me están llegando, se están perdiendo becas porque los muchachos no se están formando en emprendimiento, en Colombia se están perdiendo becas y me imagino que eso pasa en Latinoamérica y en el mundo. Y así es como ese proyecto se internacionaliza entonces. Exacto, y ella dice, me parece que tenemos que empezar a hablarles de competencia de emprendedoras desde abajo para que esto no nos sugera, no nos surja arriba. Publican la serie, la mejoran enormemente, viene ya un proyecto editorial atrás de eso, mucho más grande y un respaldo. Esa serie en un principio se llamaba Mentalidad Emprendedora y Empresarial, se publica para primaria y se vende completamente. Entonces mira cómo tú empiezas a ver que eso puede surgir de un momento como ese y empezar a creer a pesar de que todo esté adverso. Más adelante ya vamos creciendo, digamos que en comprender, en estudiar más. Voy a Cartagena, la cumbre de las Américas y empiezo a escuchar hablar de un ecosistema de emprendimiento que le apuesta mucho al pregrado y yo digo, pero es que el emprendimiento se debe trabajar en edades tempranas también. Claro. Y entonces vengo, le digo a don Gerardo, madurémosle un poquito más, le apuesta y arrancamos con este proyecto que ya es personal, ya no lo publica la CIP, sino es ya nuevamente nuestra empresa, surgimos y arranca Emprendedores. La primera serie la escribí sola. Aquí una de las cosas y el aprendizaje más grande que yo he tenido en mi vida después de esa quiebra es que definitivamente hay aliados institucionales y personales y en la vida encontramos personas que se suman, que creen en esto y se suman por vocación y eso es lo que yo he encontrado en el camino. Entonces llamamos a algunos autores y les decimos, tenemos esta emprendedora aventura, vamos a escribirles a los niños, niñas, jóvenes, adolescentes de edades tempranas, de edad escolar, nos copian, nos siguen y vienen varios autores que quisiera mencionar, Nuria Astrid Gómez, Sol Marina Marenco, Jefferson Ceballos, Mabel Amparo Ortega y Maylene Andrea Veal, mi hermanita que estudia educación. O sea que hay una gran virtud que deben tener todos los emprendedores que es lo que tiene que ver con saberse rodear muy bien. O sea, usted todo no lo tiene que hacer en la empresa, en el medio hay muchas otras personas que saben de eso, salga, vaya y búsquelo. Es correcto y definitivamente un emprendimiento exitoso es la suma de muchos seres humanos con diferentes fortalezas y talentos y cuando tú sumas esto, más allá de una sinergia se crea un propósito grande para servir, todos estamos poniendo granito de manera para una cosa bien grande. Bueno, yo le cuento que yo ya empecé a trabajar una de las cartillas con mi niña de 9 años porque además tiene la vena emprendedora y me doy cuenta de que es muy didáctica, es muy pedagógica, además muy gráfica, agradable en colores, en ejercicio, es para trabajarlo. Claro, te voy a contar que mi esposo John Alexander me decía, yo quiero un libro distinto, nosotros nos hemos movido en el mundo editorial, fuimos distribuidores, trabajamos en ese tema y quisimos ser un poquito atrevidos y entregarle un libro en una disposición distinta a la que generalmente se ve, en un papel ecológico que no es muy común en el medio editorial porque pensamos que tenemos que ser coherentes entre lo que decimos, hacemos y enseñamos. Entonces hacemos un libro muy visual, así sean para chicos de grado 11, o sea los del último grado de bachillerato, hacemos un libro muy visual con un lenguaje muy pedagógico, no es muy usual que le hables a él en primera persona, pero es que le estamos hablando al ser humano y el emprendimiento tiene que ver más con el ser. Hay un componente que es el del reto emprendedor, ¿por qué es tan importante ese reto emprendedor y en qué consiste? Mírame, estas nuevas generaciones son un poquito distintas a nosotros y en esencia compran causas, es lo que tenemos que aprender los adultos como papás, como empresarios y como formadores, estos chicos compran causas y cuando tú les pones retos que los lleven a ellos a sentirse parte de un propósito más grande, responden supremamente bien, tenemos que reconocer que ellos están frente a nuevos retos y nuevas oportunidades, probablemente sea un medio adverso en el mundo productivo para ellos, sin embargo si les damos las herramientas correctas, ellos, voy a usar una frase muy personal y probablemente suene rarito, pero la van a sacar del estadio, yo creo profundamente en esta generación. Vamos a enfatizar muchísimo Claudia en ese tema de lo ecológico, que además es transversal toda la serie, porque ustedes enfatizan muchísimo en ese cuidado de los recursos, en lo ecológico como fundamento de una sostenibilidad, una sustentabilidad. Sí, mírame, nosotros el equipo entendemos y comprendemos este componente ecológico desde la conciencia, es decir, el mismo hecho de cuando ellos consumen algún producto y desde conscientemente entienden, este producto está cuidando el medio ambiente, ahí ya hay una nueva cultura, a nosotros esa cultura, a ellos nos atrevimos a llamarlos una nueva generación eco, e hicimos un logo espectacular porque son generadores de ideas, generadores de soluciones desde la conciencia de ser responsables con el medio ambiente. Otro de los temas que está tratado muy a profundidad es lo que tiene que ver con la inteligencia financiera, que ellos sean conscientes de la importancia de un adecuado manejo de las finanzas personales. Ahí hay una situación que ahí empezamos a hablar desde el aprendizaje y es que tú puedes tener todos la formación académica del mundo, pero casi que en la escuela no nos enseñaron a manejar esas finanzas que son una parte incluso más espiritual que material y ese es un mensaje y una bandera que hemos llevado y es contarles a los chicos que primero se tiene ordenada la casa y que ellos son sujetos económicos desde pequeños y ser un sujeto económico es que la madrina le puede dar un dinero, ellos tienen una mesada, si tú te sientas a pensar en todo el dinero que ha pasado por tus manos y desde qué edad empezó a pasar, te sorprenderías y lo que hacemos es ayudarles a entender que las finanzas tienen que ver mucho con ese comportamiento personal. Obviamente también nos acercamos a un mundo financiero, ya un sistema financiero y un entorno financiero, pero primero base. Claudia Carolina, y muy importante, perderle el miedo al fracaso. Eso, es un tema que trabajamos en el nivel 9 de verdad con mucha valentía porque definitivamente la cultura ya en el mundo empresarial ha satanizado un poco el tema del fracaso y definitivamente es porque en el mismo sistema educativo el fracaso es castigado. Claro. Lo que queremos decirles a ellos es que el fracaso es una oportunidad de aprendizaje, queremos mostrarles a ellos, inspirarlos a entender que una vez ellos fracasan se exponen a manejar sus emociones, se exponen a tener claro si hiciera su propósito, se exponen a tener una orientación al logro y decir por aquí si era voy a hacer algunos ajustes y sobre todo a cuidar su ser, eso es lo más importante. Entonces el fracaso es el mejor maestro. Excelente, Claudia Carolina, la verdad que muchísimas gracias por todo lo que están haciendo ustedes desde DIV, que significa desarrollamos inteligencias para la vida, que es la empresa desde la cual se está haciendo la serie Emprendedores. Correcto, así es. Muy bien, muchas gracias por haber compartido con nosotros esta experiencia. A ti. Muy bien, estos negocios ya regresamos.